El pueblo carmeleño pide solidaridad por la situación que se vive en el sector del 20, ya que llevan cerca de dos meses sin poder hacer la apertura de esta importante vía hacia el departamento del Chocó, situación que pone en aprietos la economía de las comunidades indígenas y de los campesinos de esa zona. Por eso nosotros hemos tomado el liderazgo y las banderas para exigirle a esta constructora, a esta empresa, a INVIAS, y exigirle también a los entes gubernamentales, alcaldías, gobernación, que por favor nos escuche, porque hay demasiada lentitud, hay demasiada negligencia por parte de los entes gubernamentales para darle solución a este problema que agobia duramente al departamento del Chocó. Los afectados convocaron a una reunión a la comunidad indígena, a los campesinos, la Defensoría del Pueblo, el personero del Carmen de Atrato, entre otros. E igualmente algunos directivos de la compañía que está haciendo esta obra en este sitio, y lo más triste es que no hay presencia gubernamental, ni de alcaldía, ni de gobernación, ni de diputados, ni nada. Hay un abandono por parte de las instituciones del Estado, y ahí es donde uno se preocupa y se pregunta por qué son esas personas y estos entes los que tienen que darle solución, y aquí pasa lo contrario, que es el mismo pueblo el que está buscando darle solución a esta problemática. La propuesta de nosotros consiste en que vemos que se puede dar vía, así sea por horas, paulatinamente, pero que lo importante es que haya voluntad, porque creemos que no hay voluntad de la constructora en abrir esta vía. La situación en la parte alimentaria es crítica. Porque en este momento nosotros como comunidad indígena hemos tenido unas crisis de alimentaciones, por lo cual siempre hemos estado buscando la forma como que las instituciones, que al menos nos apoyen como una ayuda humanitaria, pero en este momento no ha sido posible. Son cerca de 51 familias donde aproximadamente 260 habitantes están realmente afectados por el bloqueo de esa vía. Nosotros tenemos dos situaciones que decirles aquí al medio. Uno, pues la parte económica es muy difícil aquí para uno subsistirse, para poder alimentar nuestra alimentación, porque nosotros siempre hemos sido apoyados con algo de la minería artesanal, y en este momento pues por las situaciones ya llevamos, pues combinando los dos meses que no hemos podido salir siquiera a buscar el oro, porque de eso es que algunas familias subsistimos. Hombre, siempre hay muchas situaciones desde la información. A veces que uno como indígena, como comunidad del 20, siempre hemos estado colaborando a los pasajeros, pero sin embargo siempre nos han dicho que nosotros siempre estamos haciendo lo incorrecto, pues aprovechando de la coyuntura de las situaciones de los pasajeros, pero eso no es la realidad. Yo desmiento eso a la opinión pública, por lo que esa información les está llegando como quedándose de que la comunidad indígena, a pesar de la situación de nosotros, no lo entienden, pero sí por el medio hacen cosas de lo que no debe ser. Yo desmiento esa información. Elfer Andrade Casamá, presidente de la Oregua, asegura que se han logrado importantes avances. Vemos que la empresa se compromete a dar solución lo más pronto posible. Estamos fijando una fecha al 10 de agosto para que se dé temporalmente paso provisional en la vía. ¿Se están de acuerdo con esta asociación? Pues por eso nosotros como organización indígena avalamos, digamos, de acuerdo a los conceptos que también den la parte de la ingeniería, porque sabemos que tampoco se pueden correr riesgos, que se puedan perder vidas humanas. Y en ese sentido, pues los ingenieros de la firma contratista y la interventoría han sido claras de que de aquí al 10 de agosto se puede dar vía temporalmente y para nosotros como comunidad, como organización, esa es una buena noticia. Yo creo que todos los chocuanos, especialmente los quindoseños, los carmeleños, pues y la gente que transita por esta vía le va a tomar de bien. Y creo que en ese sentido las comunidades, tanto campesinas e indígenas, han entendido que hay que esperar para que estén dadas las condiciones mínimas de seguridad para transitar por la vía. Fueron especialmente tres los compromisos que dejó como resultado esta importante reunión. El próximo 10 de agosto se abrirá apertura a la vía provisionalmente, dependiendo de la situación. Es como el primer compromiso. El segundo compromiso es el respeto de parte de la comunidad del sector de La Trocha, donde nos comprometemos a respetar y no pasar por el derrumbe mientras se esté trabajando las maquinarias. Y como tercer compromiso tenemos la reubicación de esta comunidad del 20, donde hoy estamos, porque vemos con alta preocupación que están psicológicamente afectados y geológicamente también no es apto para vivir en esta comunidad. Entonces esperamos que el Estado, en cabeza del gobernador, pueda ayudarnos a hacer la gestión para reubicar esta comunidad. Gracias.